Y como bien prometíamos, vamos a conversar con Diego Gentile, que está en línea. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Hola, chicos. ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Tranquil. Terminando el día. Bueno, estamos muy contentos de poder conversar nuevamente con vos aquí en el programa. La verdad que, bueno, es un otro trabajo que admiramos. La verdad que en esta oportunidad te pudimos ver en teatro, en Late el corazón de un perro, que está los domingos 20 y 30 horas en Espacio Callejón. Nos pudimos conocer y eso, bueno, nos pone muy contentos también. Fue lindo, fue lindo el encuentro, exacto. Y está bueno que te lo agradecí el otro día. Está bueno ver periodistas y gente que se interesa en el laburo de uno y que lo va a ver para poder hablar después con conocimiento de causas. Está buenísimo. Y que no te digan, contame de qué trata la obra. Claro. Bueno, bienvenido, Diego, y muchas gracias por atendernos. No, a ustedes, por tener charlar. Gracias. Bueno, un poco contar de qué va, Late el corazón de un perro. Esta obra, como dije, va a los domingos 20 y 30 horas en Espacio Callejón, dirigida por Franco Berdoia. Es una obra que, bueno, que se ubica en un pueblito de Santa Fe, en donde, bueno, una mujer padece lo que se llama el síndrome de diógenes, es decir, bueno, que es una acumuladora serial. Y entre su hija, que es azafata, y el bombero, que es tu personaje, van a intentar hacerla reflexionar de cómo vive, ¿no? Pero la obra, a la vez, se va destejiendo, va poniendo en tensión ciertos valores, ciertos recuerdos. Me gustaría saber un poco qué fue lo que te atrajo realmente de este texto, que la verdad que es muy rico, muy interesante. Primero, el grupo. Yo lo conozco a Franco hace mucho, me dirigió a mí, cuando hacíamos nuestros primeros pasos en teatro, que hablo de hace 20 años. Después él se dedicó a dirigir cine, publi. Yo me dediqué a empezar a crecer como actor. Sí. Y me llama este año, me dice, che, 10, escribí esta obra que tenía ganas de volver al teatro. Es con Mónica Antonopoulos, que es como bastante motor. Mónica y Andrea Ronco, que es la productora también. Claro. Y en Franco son los tres motores originales del grupo, originarios. Y me dice, leí, leí, a ver, sí, ya tenemos fecha de estreno, el lugar, el Cajicón es un espacio que me encanta. Entonces la leí muy bien predispuesto. Y lo que me pasó, lo que pasa con los guiones y con las obras, que si lo empiezo a leer con el mate, y me lo devoro de una, ya es buena señal. Si empiezo, bueno, sigo un poquito mañana, ahí hay algo que el grupo no le interesa contar. Y me lo devoré. Fue divina, me parecía muy conmovedora, me parecía que tenía mucho humor también. Humor no chistoso, sino humor de situación. Humor terrible. Claro. Y como de mal momento. Me parecía muy lindo el personaje, me lo imaginaba con una especie de tonada. O sea, me parecía como un desafío también. Me parecía hermoso. Después apareció el nombre de Silvina Estaba Cerca, es el personaje de la madre, que es una actriz genial, que yo vengo viendo hace mucho, que no habíamos laburado juntos nunca. Y se armó como un combo muy explosivo. Me gustaba todo. El cuento, el elenco, el director, el teatro, el personaje. Claro, sí, sí. Y para mí sigue siendo el teatro independiente un lugar de refugio y de resistencia. Entonces, en estos tiempos que está todo tan... Tan revuelto, sí. Sí, tan estallado. Y revuelto también, me parecía como un lugar de refugio para mí y para las 60 personas que vienen todas las funciones a ver la obra. Bueno, justamente el personaje que interpretás quiebra este clima tenso y denso que hay entre esta madre y esta hija, pero lo quiebra con mucho humor, pero también con nostalgia. Y a mí me parecía que todos los objetos acumulados en la casa de esta mujer eran como una imagen metafórica, como si fueran todos los recuerdos de una persona y que están adentro de la cabeza de cualquiera. Y que son objetos que también fueron edificando su historia, la historia de su familia, su identidad. Y eso coincidió. A mí me parece que cuando las cosas están bien escritas se despiertan muchas preguntas e imágenes y cuestiones. Acá Franco usó muy inteligentemente el síndrome de Diógenes, esta mujer que acumula, pero como disparador. Viste que después no es que se habla con ciencia de médico sobre el síndrome de Diógenes. Es como un disparador para juntar a estos personajes, para que empiecen a salir otras cosas, para que ese acúmulo sea de recuerdos, de vínculos, de soledades. Y tiene muchas capas. A mí me parece que son tres personajes muy solos y que están con sus recuerdos, con sus memorias, cada uno recordando distintos hechos de distintas maneras, negando, embelleciendo la realidad. Me parece que es un poco lo que hacemos todos. Hay gente que construye, como el personaje de Mabel, construye una vida sobre embellecer la realidad, sobre mentirse, más que mentir sobre embellecer la realidad, que es un texto que ella dice. Porque después a lo largo de la obra te vas dando cuenta que no es la loca del pueblo. Que es muy fácil también rotular al otro para uno... Digo, si hay un loco afuera quiere decir que uno se afoca, uno ya no es el loco. Claro. Entonces hay algo como... Que se acumule de cosas es un punto de partida. Pero yo coincido que es una gran metáfora. De hecho, Alejandro, el escenógrafo, contó poéticamente esa casona venida menos y acumulada de cosas con esa montaña que puede ser perfectamente parte de la cabeza de alguien también. Como un poquito de Alicia en el País de las Maravillas. No sé, como algo muy poético. Claro. Y bueno, hablando de los recuerdos, con el recuerdo con el que cada uno se queda, una de las frases que dice Hernán, el personaje que vos interpretás, dice, los que pueden se inventan alguna vida como tu mamá y otros aprendemos a vivir con lo que alguna vez nos dio alegría. Y el solo hecho de vivir con ese recuerdo de algo puntual, ¿cómo repercute en uno? Como quedarse pensando en eso como congelados, ¿no? Y con... No, y esa sensación es como de abrazarte, algo que te dio alegría y que te vuelve también como... Me quedo guardado acá, no vaya a ser cosa que no me pase más nada o que me pase mucho más. Hay algo como muy de miedo, de quedarse aferrado a esa alegría como única, como si fuera esa frase que odio, yo que te dicen que el tren pasa una sola vez en la vida. Para mí mentira, pasa, pasa, pasa. Tanto te subijas, tanto te caes, te bajas, no sé. Pero hay algo como... Hernán es un personaje para mí muy simple, no tiene dobleces, no tiene... A él le pasó algo lindo y se quedó pensando que eso era la vida, no que puede haber más cosas. Se quedó ahí, se quedó congelado y a la vez es como un momento de... Eso me gusta también de la obra. Ninguno de los tres personajes, y es lo que le pasa al espectador también, que nos estamos dando cuenta que es hermoso eso, ninguno termina igual que como empezó y la gente no sale igual que como entró tampoco. Sale reflexiva, emocionada, con distintas sensaciones, pero en los personajes ninguno termina como empezó. Y creo que, Hernán, mi personaje, toma un minuto de conciencia y hace como un poco de... Esa frase que vos dijiste es casi el final de mi personaje. Es como su momento de conciencia, de hacerte cargo, de mirar. Algunos se me han entrado una vida, otros nos quedamos aferrados, como si pudiera expresar por primera vez una realidad que todo el espectador está pensando desde la mitad de la obra. Claro, yo le agregaría otra frase que sería, por ejemplo, toda mi vida es el ayer, ¿no? Porque es verdad, los personajes sufren esa transformación, tu personaje, igual, además de sus dramas y de sus cosas personales, le aporta esa frescura, esa comicidad. Y yo me ponía a pensar también en otra de las aristas que plantea la obra, que uno la va... va desarmando la obra, ¿no? Como dije yo al principio, la va destejiendo encontrando diferentes puntos que algunos se profundizan, otros se dejan como a la puerta abierta. Y uno es el que me hace pensar en el contenido de esa basura que está desparramada en la casa, ¿no? Porque al principio me parecía, bueno, sí, es todo basura, de repente no es todo basura, de repente hay una interpretación... Es el objetivo. Claro, es subjetivo lo que es basura y lo que no es basura. Es también la historia de la familia, es la historia del pueblo, es también una metáfora de lo que el progreso considera que... o el sistema considera que se tiene que quedar y lo que se tiene que ir. Digo, también tiene un costado emocional por ese lado. ¿Puede ser? Sí, total. Y la historia... Y a la vez todo puede ser, cada uno le pega como le pega, eso es lo lindo de cualquier hecho artístico, pero es una lectura que también hemos hecho nosotros, como hacedores de la obra. Me parece que la gente muchas veces también, y eso es muy de capital, del porteño, trata de... el pasado pasado y para frente y de no estar nunca en el momento. Yo trato mucho siendo de capital, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre me conmovió mucho la historia, me gusta mucho la gente que se acuerda de su historia, que se acuerda de dónde viene, de dónde... lo que le cuestan las cosas, lo que costaron. Me parece que eso te hace valorar más todo y te hace darte cuenta que nada importa del todo, que cuando algo está buenísimo, tampoco está tan buenísimo y cuando está pésimo tampoco está tan pésimo. Claro. Te hace vivir más liviano, me parece, acordarte de dónde venís y por más que sean las cosas que no te gustan, pero esas cosas te hicieron, te hacen, te hacen ser quien sos por aceptación o por negación, por negación consciente, digo, no quiero ser más eso. Pero me parece que lo que no hay que hacer es tapar el sol con la mano. Uno es por lo que fue también. Claro. No sé si iba para ahí lo que vos me decías. No, no, claro, me ponía a pensar en esto, digo, bueno, la modernidad que pasa también en los pueblos, no es que solamente pasa en la ciudad. Yo también lo trasladé también a la ciudad y hice el traslado, pero me ponía a pensar en eso, bueno, cuántas cosas a veces nos parece que se tienen que ir y hay cosas que después vuelven y bueno, después cuando tiramos abajo una casa después decimos, che, pero acá nació tal y decimos, bueno, qué macana, bueno, ya está, ya hay un edificio, seis pisos, ¿no? ¿Te acordás la entregadera cómo crecía acá ahora en este edificio? Digo, uno se vuelve también sin ser melancólico, pero como si la vuelta de la vida te volviera a llevar al origen, ¿viste? Como vos sos pendejo decís, tengo que buscar algo más, tengo que ir en pos de algo y después hacés todo tu caminito para darte cuenta que era mucho más simple, que estaba mucho más cerca del origen. Sí, puede ser. Ese estado de eje, de disfrute, de, no sé, ni soy viejo ni soy pendejo, tengo casi 43, pero hay algo en el camino que a mí me hizo vivir más feliz cuando me di cuenta que todo era más liviano. Mirá vos qué lindo eso. Ah, mirá, nos pusimos un poco metafísicos. Siempre es muy interesante escucharte hablar, Diego. Quiero recordar, la gente, estamos conversando con Diego Gentiles sobre el late el corazón de un perro y también me queda por preguntarte un poco sobre este protocolo tan interesante que tiene tu personaje que es bueno, es que bueno, aprendió en base a los programas de acumuladores, que tanto nos han encelado. A veces uno mira tantos programas en estos canales de Discovery y esas cosas. Bueno, este personaje ha aprendido algo sobre este protocolo. ¿Qué te resulta un poco la conexión? ¿Has visto alguna vez estos programas de acumuladores? Estos programas de... Sí, son espectaculares que los agarrás haciendo sápi a las 3 de la mañana después de una fiesta en tu casa. Eso, porque aquí con el tazador también que te tazan las cosas. Entonces las cosas me parecen espectaculares porque me parecen como si fuera ficción, pero a la vez te das cuenta que son personas, digo, algunos están arreglados, pero en general los documentales, las cosas de afuera, los programas de afuera son de verdad. La gente padece, la gente que padece acumulaciones es muy patológico, hacen caca y las guardan en sus bolsas porque no pueden tirar nada, por la bola de bolsas tienen su caca dentro de la casa, no pueden apretar el botón del baño, es muy patológico, me arriesgo a decir, es muy tremendo vivir así, no tienen calidad de vida. Estás en esa isla porque la gente no quiere visitar, lo digo, es muy tremendo, pero sí, sí, consumen mucho eso y es muy tierno del personaje y él cree que está ahí para reencontrarse con quien fuera en su cabeza un amor de la infancia usando de excusa te voy a ayudar con tu mamá, es bombero voluntario, es muy tierno que crea que tiene herramientas porque lo vio en un reality show. Claro, sí, sí. Como que él honestamente, eso es lo gracioso, no es un personaje que se hace el chistoso, es gracioso a pesar suyo, cuenta cosas, cuenta anécdotas que son tremendas, que no se da cuenta que el otro no las quiere escuchar, hay algo muy lindo como de su momento, como de sus tiempos. Sí, 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 aparte es como también un moderador entre ellas dos, él piensa que puede ser como ese medio que calme la situación. sí, y que tiene herramientas que después igual te vas dando cuenta que mira, en definitiva desde su inocencia puede llegar, después se complica, pero podía llegar a un cierto, a resolver algo por ahí con el personaje de la madre, después se complica todo entre ellas y él ya no tiene ni herramientas para calmarlas ni nada, pero es muy lindo eso, que a pesar suyo él esté ahí tratando de colaborar porque vio un reality de acumuladores. Sí. El síndrome de diógeno a través de un reality, eso me causaba mucha gracia cuando lo leí. Y Diego, y otra de las cosas interesantes que surgen de la historia, que también esta especie de acumular dispara otras cosas que es el tema del tema de la apariencia, esa construcción de esa imagen que uno tiene por necesidad simplemente de aparentar, y eso conlleva a construir y a edificar una mentira, que es un poco también lo que pasa en los personajes, como ese mostrar una imagen que no es. Y que te hace creer que eso te hace pertenecer, que vos, no siendo vos, o sea, uno es con su miseria, con su caca, con su cosa buena, pero a la gente no le gusta fumarse, la gente es muy, no le gusta la verdad del otro muchas veces, por eso tiene que returar la loca, el gordo, la enana, el puto, como algo de etiquetar para quedarse tranquilo, porque si uno etiqueta lo que decíamos antes, no deja de ser eso que puede ser el otro. Entonces hay algo como que cuando uno se inventa una vida que tiene que ver con satisfacer la mirada del otro, no algo de uno, es muy difícil sostener toda la vida algo que uno no es. Entonces se derrumba, esa montaña de objetos se derrumba, ese sostener se derrumba por moto propio, porque otro te lo hace derrumbar, porque es insostenible sostener toda la vida algo que no es. Y es algo que le pasa a los tres personajes en distinta escala y con distintos temas. Pero eso también es muy lindo de la dramaturgia de Franco. Claro, bueno, la obra ya, por si vos lo dijiste, parte de una idea muy original, de un punto de partida muy original, con esta cierta comicidad que tu personaje descomprime todas las tensiones que van ocurriendo en la obra. y la verdad que llega la obra, transmite diferentes reflexiones. Hay puertas que se abren, hay curiosidades que a uno le gustaría saber más de cada personaje de la madre de esta chica que es azafata, de tu personaje bombero. ¿Qué más les ha pasado para llegar al lugar donde están, para que las consecuencias terminen como terminan? La verdad que la obra propone y realmente desarrolla un tema que está muy bien tratado. Y es lindo eso que las dejamos con ganas de más. A mí me gusta cuando las cosas te hacen laburar a vos como espectador también. No te cierran, no te cuentan del... Eso, no es tipo empieza así, termina así y listo. No, te deja como cosas abiertas, te deja preguntas. A mí me gusta este teatro en general. El de situaciones, el que te deja sensaciones. No, no, no de cuentitos cerrados. Me parece que sí que tiene muchas puertas por abrir y que acá como las cosas buenas cuando están bien escritas va a ser muy fan de la obra que escribió Franco Fauta mucho delante. Si fuera como espectador la disfrutaría mucho también. Me parece que cuando las cosas están bien escritas eso, abre muchas puertas en las personas. Te vas a comer la pizza y a los dos días seguís hablando de alguna imagen que te decanta, no sé. Sí, eso es lo que genera que se transforme en algo mágico, ¿no? A mí me gustaría antes de abandonarte. Preguntarte qué otros trabajos se vienen también porque sé que estás por estrenar una peli y estábamos esperando que se junten la peli con la obra pero que me cuentes un poco qué es lo que se viene también además de la obra. Mirá, a mitad de noviembre, 14 de noviembre es la fecha de estreno de Los Adoptantes que es una peli que hicimos el año pasado dirigida por Daniel Himmelberg que es un genio es una es una comedia romántica sobre una pareja que somos Rafael Esprez y yo que nos ponemos en campaña para ser padres para adoptar chicos y todas las vicisitudes de dos personajes muy distintos que son parejas de años y que quieren llevar adelante el deseo de ser padres uno más que otro y con personajes muy pintorescos alrededor la madre, la hermana, la mejor amiga la productora como y con un elenco espectacular está solito Silveira, Flor Peña, Valeria Lois, Marina Velati, el hijo de Flor Peña debutando en cine Juan Otero Lalo Rotavería Radagá es muy y están todos geniales nosotros la vimos en preestreno en el Bastisi a principios de este año y la gente quedó como loca así que tenemos muchas ganas que ya hay un trailer por ir dando vueltas así que a partir del 14 de noviembre los adoptantes en el cine Bueno, seguramente la vamos a ver y bueno, Diego, revolver nuevamente a la obra para decirte que la verdad que esto que la propuesta es más que interesante nos ha gustado mucho verte en Teatro Independiente que el Callejón es un lugar que también siempre da pie para que uno uno vaya porque tiene obras que realmente tienen un nivel impresionante creo que una carretera hermosa es un teatro hermoso en el Callejón Sí, por eso el espacio también el teatro da el lugar la sala es muy impresionante para realizar da mucha profundidad también pero la verdad que Diego te quería agradecer ante todo fue un placer conocerte un placer siempre charlar con vos escucharte bueno la verdad la verdad siempre siempre como vos interpretás tu trabajo es un placer muchas gracias a ustedes también siempre es lindo charlar y que se venga la gente estamos dos domingos más a las ocho y media de la noche ya está agotado este domingo está casi agotado el otro pero y tenemos una función extraordinaria este jueves 17 o sea en una semana jueves a las 21 horas que están en media sala ya reservada y a partir de noviembre pasamos creo que a los miércoles igual todos están alternativas teatral vayan reservando por ahí así que por lo pronto estamos dos domingos más y el jueves que viene Diego muchísimas gracias la verdad es que estamos muy contentos de queríamos conversar con vos sobre la obra porque nos gusta mucho lo que hacés queríamos verte en teatro como decía mi compañero y la verdad es que haber conversado sobre esta obra que que nos dejó mucho para pensar y y tiene toca temas muy muy interesantes y es muy linda muy conmodera la obra así que te agradezco mucho por bueno por conversar con nosotros a vos y a ustedes muchas gracias una vez más gracias Diego un fuerte abrazo abrazo a todos hasta luego y